Los IMAES que están instalados en el sanatorio de Casa de Galicia, que son fundamentales para el sistema de salud, van a seguir funcionando en forma totalmente normal. Hemos decidido que el sanatorio de Casa de Galicia, en esta etapa de transición, va a ser gestionado por ACE, que es el brazo ejecutor de las políticas sanitarias, conformando un equipo de gestión con experiencia, con experticia y con conocimiento de causa. Y que la urgencia, la emergencia y los internados, todos van a seguir con la asistencia actual, asegurando la continuidad. Es una situación atípica la que sufre el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero en el cual hay un compromiso asumido de todos los prestadores de mantener el equilibrio del sistema y la continuidad asistencial. Salinas agregó que la semana que viene se podría comenzar a definir la distribución de los asociados de Casa de Galicia a otras mutualistas. En cuanto a los trabajadores, el ministro dijo que se va a actuar bajo el marco de referencia multisectorial, con la modificación pertinente, y agregó que se trabaja para poder pagar los salarios a los funcionarios. Ya estamos trabajando para liberar, esto es algo técnico, el certificado de BPS que permita que AFISA pueda realizar el pago de los salarios del mes de diciembre en fecha. En eso estamos ya trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por último, que vamos a tratar y a hacer el máximo de los esfuerzos de pagar el aguinaldo correspondiente a diciembre de 2021, antes del 6 de enero del 2022. Si fuera posible antes, antes. Pero vamos a hacer los máximos esfuerzos. El ministro fue consultado sobre la sentencia del juez, en la que responsabiliza al Ministerio de Salud Pública del desenlace final de la mutualista. Realmente responderle al señor juez respecto de las adjetivaciones que realizan, que son temerarias, por decirlo de alguna manera, no lo voy a hacer. Se ocupará jurídica de darle la correspondiente respuesta. A mí no me interesa lo que adjetive el señor juez en su manifiesto, sino que me interesa darle una solución. Hubo una coexistencia durante 12 días entre los síndicos y los interventores y hubo intercambios entre ambos. Y nosotros habíamos fijado un plazo de intervención de un año y el señor juez entendió que era suficiente 30 días y nosotros entendimos que era suficiente 12 días. Claramente no pudieron manejar la situación. Un plazo de intervención. CC por Antarctica Films Argentina